Música Trabajaba con el hospital de San Salvador, yo soy auxiliar de enfermería. Resulta que el hospital se convirtió en empresa social del estado, entonces el gobierno pues nos endegnizó. Cuando me llegó mi platica decidimos radicarnos totalmente aquí. Desafortunadamente estoy de madre soltera. Están conmigo los dos niños menores, uno de 13 añitos y la niña de 7 años. Toda mi vida me ha fascinado la manualidad. Cuando llegó lo del kiosco Ibe Digital, yo asistía allá a la biblioteca y Dianita me explicaba y me enseñó, hice curso con ella. Y me volví pues adicta ya al kiosco Ibe Digital y de ahí yo, ya ella nos explicó para qué servía el internet, las ayudas que nos daban. Aquí tenemos estos bolsitos, estos sí también los saqué de internet. Son bolsitos con las láticas de las gaseosas y cervezas en lata. La carterita sí están unos 20, 25 mil también. 8 mil, 12 mil, estas toca encargarlas de Bogotá, por allá en un sitio que le llaman La Palomera, porque es que hay chaquira china y hay la checa. Entonces para que quede bien parejita y bien finita toca la checa. Queda el producto bien elegante. Mi vereda parece un pecer, hay casitas en todo lugar, allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive Don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, Guerrero, Ruises, Castellanos, Torres por doquier, y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujeres. Pues me comentaron que se podía promocionar mis artículos por Facebook, entonces creé mi cuenta, subí ahí mis fotos de mis productos que yo realizo. Ella es mi hija, me sirvió de modelo también. Coloqué mi propio catálogo, aquí están unas compañeras de 11, son mis modelos preferidos. Pues me han incrementado las ventas y pues es un medio bueno para dar a conocer mis productos. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Aliet Caro Caro o tengo mi página donde es www.facebook.com.eliceartesano.alietcaro Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Gracias por ver el video.